Señor, que nuestras familias sean conforme a tu voluntad. Primera lectura Lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos de Israel, a los jefes, jueces y oficiales. Y se presentaron ante el Señor. Y Josué habló a todo el pueblo. Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Eufrates vivieron antaño sus padres, Teraj, padre de Abraham y de Naye, sirviendo a otros dioses. Yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole un hijo Isaac. A Isaac lo hice padre de Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envíe a Moisés y a Arón para castigar a Egipto con los portentos que hice en su tierra. Luego los saqué de allí. Saqué de Egipto a los padres de ustedes y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo. Pero ellos gritaron al Señor. Y Él puso una nube oscura entre ustedes y los egipcios e hizo que se desplome sobre ellos el mar que los cubrió. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice en Egipto. Después vivieron en el desierto muchos años. Los llevé al país de los amorreos, que vivían al otro lado del Jordán. Ellos los atacaron, pero yo se los entregué. Y así pudieron ustedes poseer sus tierras, pues yo los exterminé cuando llegaron ustedes. Entonces Balak, hijo de Saípe, rey de Moab, atacó a Israel, mandó llamar a Balaán, hijo de Bíe, para que los maldijera. Pero yo no quise oír a Balaán, que no tuvo más remedio que bendecirlos. Y así los libré de sus manos. Pasaron después el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó los atacaron y lo mismo hicieron los amorreos, pericitas, cananeos, hititas, girgaseos, ebeos y jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. Mandé delante de ustedes avispas que, al llegar ustedes, expulsaron a los reyes amorreos. Esto no fue con tu espada ni con tu arco. Y yo les di una tierra por la que no les ha costado fatiga, ciudades que no han construido, y en las que ahora viven, viñedos y olivares que no han plantado, y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos. Porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad. Porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel, su siervo. Porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él les respondió. ¿No han leído que el Creador, en el principio, los creó hombre y mujer, y dijo, ¿Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó. Por la dureza de sus corazones, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres. Pero, al principio, no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron. Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero él les respondió. No todos entienden este lenguaje, sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Hay eunucos que nacieron así del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy, en la primera lectura, Josué renueva la alianza con Dios proclamando el credo de Israel. Este no es una fórmula abstracta, sino la memoria viva de las amorosas intervenciones de Dios en favor de su pueblo. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, ama y se preocupa por la vida concreta de sus hijos para orientarnos hacia la felicidad verdadera. Y Jesús nos habla de la dureza de corazón que nos cierra ante el dolor del otro, y nos hace insensibles al amor de Dios. En este ambiente de rechazo, Jesús habla también del matrimonio. La familia es querida y amada por Dios, es signo de su presencia en el mundo. Nosotros amamos, defendemos y valoramos a nuestra familia. Celebramos el día de hoy a Santa Elena, reina. Nació en el año 270 en Bitinia. Era una mujer muy hermosa, hija de un hotelero. Un general famoso del ejército romano, llamado Constancio Cloro, se enamoró de Elena y se casó con ella. De su matrimonio nació un niño llamado Constantino que se iba a hacer célebre en la historia por conceder la libertad a los cristianos. Elena, se había convertido al cristianismo, fue a Jerusalén y, con los obreros, que su hijo, el emperador, le proporcionó. Se dedicó a excavar en el sitio donde había estado el monte Calvario donde encontró la cruz en la cual habían crucificado a Jesucristo, por eso la pintan con una cruz en la mano. Hizo obras buenas por la religión y los pobres, y ahora reina en el cielo y ruega por nosotros que todavía sufrimos en la tierra. Esta gran santa se ha hecho famosa por haber sido la madre del emperador que les concedió la libertad a los cristianos, después de tres siglos de persecución, y por haber logrado encontrar la Santa Cruz de Cristo en Jerusalén. Oración En tierra santa hizo construir tres templos, uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos y el tercero en Belén. Oración 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 Oración